Bueno, la sorpresa que tenemos, como que los armamos al merendero, a todos pulmón Todos somos fans del CS y te seguimos a vos desde el 2016 Entonces el merendero que vamos a plantar, le pusimos Johnny Boy Nooo Era la sorpresa que tenía antes de que comience la qualifier y todo, pero... No amigo, en serio, me decís... What? No lo puedo creer Ese es como un tributo hacia vos de lo que vamos a hacer Esa mano que aparece, bueno, ustedes no lo están viendo, pero... Reverb está al lado mío, y creo que el primero, literal, que se dio cuenta que lo maté, creo que fue Reverb Lo hice para fakear el ruido y cuando caiga que no me escuche Era para el salto, claramente calculo el tiro a tirarlo del 6, pero por tirarlo como decir Bueno, la chance de que entren son una en un millón, ¿no? Pero más que nada era justamente para el sonido Hablé con DGTA hoy a la mañana Y me dijo, ¿qué tiro que me pusiste? Cuando vi el replay no lo podía creer O sea, para él yo lo maté desde Potti shuteando al que planta la bomba Para él, en su cabeza, fue eso Yo recién salí a bañarme y le digo a Nico, que estaba acá, le digo ¿No hubiese sido recontra mil épico que el loco, tipo, me haga el fake de plant Y que se me abra a matarme y que lo mate en el aire cuando él me quiere disparar? Ese es el tifo Bajate que el loco me ve en el aire y lo mata Reverb estaba parado en la silla, al lado de la silla, gritándome ¡Sos buenísimo! ¿No sé qué? ¿Te hago una consulta? ¿Qué? 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 ¿Vos qué te pareces? ¿No ganamos? ¿Le ganamos en 3-4 over time? ¿Si no fue rival? ¿Eso amigo? ¿Ya está? ¿Quién es rival? ¿Pero pensás que si Mayer hubiera estado en el mapa? Ahí me nombró dice Amigo, que hable uno, que hable uno ¡Para porque! ¡Para pobres! No pongas la mano muchachos No, pero, espera, espera, no pongas la mano Aparte de bailar, de estudio, le ayudo a mi papá en el negocio Le dice porque está en el chat Es periodista deportivo Si tienen que cubra a Godicruz, me avisan La verdad, que por como se venían andando las partidas hasta 9-Z De hecho, que no habían ganado los últimos 3 Yo, literal, siendo 100% sincero, desde que me levanté sabía que ganábamos No sé por qué Literal, lo digo sinceramente siendo humilde, eh O sea, desde que me levanté Algo en mí, algo en mí, algo en mí decía ganamos No, no, en serio, digo, algo en mí ganamos Pero yo no, pero sabía Pero sabía, pará, pará Sabíamos que íbamos a ganar Pero que el partido iba a ser mega súper difícil O sea, la verdad, eh En la que salté, para mí la ronda la ganaba O sea, cuando yo hice el tiro, la hice el tiro y yo sabía que la ganaba Porque él estaba plantando la bomba Y si no se me abría, yo sabía que con el tiro me iba a camuflar Y para mí lo mataba Terminaba de plantar y lo mataba de abajo Tipo, lo mataba seguro Para mí la ganaba en ese sentido Después se fue épico que lo maté en el aire Y tipo, la ronda se resolvió de una cosa épica O sea, para toda esa gente por ahí que me bokeó Es demostrar de que no importa tanto los años Si no la gana y lo que uno se sacrifique por cumplir los sueños Creo que estas oportunidades hay que aprovecharlas Y esta vez nos tocó a nosotros Pero creo que 9Z también hubiese sido un justo representante Y bien merecido Porque la verdad es que está haciendo las cosas bien Y se nota No solamente por los fanes Y por lo que logra francarse Mover en cantidad y en masa Sino por los jugadores Hablando propiamente dicho Creo que Que nada Lo importante es eso, ¿no? Creo que hay oportunidades Y seguir demostrando que tenemos aguante Y distinto a que juegue 9Z Que ahora juguemos nosotros Que vayan y hagan el aguante En los canales oficiales En donde se transmita Porque al fin y al cabo ciertas oportunidades llegan Es porque cuando hay un stream Aparecen 20.000 personas 25.000, 30.000 O ayer que había 52.000 personas Si eso no aparece Si eso no fuese así Creo que no hubiesen oportunidades Porque lamentablemente Todavía ningún equipo De los que salió por acá Logró llegar afuera Y ganar algo Como le pasó a mi BR O a SK en su momento Luminosa Si tú ves que a ustedes se les ocurra Para que luego Sea por nivel Que nos lleven invitaciones Y se empieza a dar Un ciclo común Todavía no sucedió No pierdo la esperanza De que va a suceder Y ojalá seamos nosotros De llegar, competir Jugar de igual a igual Y que eso Y que eso nos dé Más invitaciones Y más torneos Y ahí se empieza a hacer Otra cosa más Más fácil Y más Llega a nosotros Más amena Pero mientras que eso no suceda Por ahora Hay que aprovechar lo que tenemos Más amena ¡Gracias por ver!